hola jóvenes cómo están les habla luis enrique su maestro de artística siguiendo con la unidad de dibujo técnico y con las maquetas que estamos realizando el día de hoy vamos a hacer algo interesante vamos a hacer una maqueta de una maquinita de videojuego de esas maquinitas de videojuegos ochenteros que en este caso nos va a servir como un porta celular ahora los materiales que vamos a ocupar para hacer este porta celular en forma de maquinita son cartón que lo puedes conseguir de alguna caja vieja que tengas por ahí tijeras pegamento lápiz grafito regla y todo lo que tenga disponible para decorar nuestra maqueta bien a continuación explicamos el paso a paso de cómo hacer nuestra maquinita una vez que hayas recortado una de las caras de tu caja de cartón vamos a proceder primero a dibujar lo que serían las paredes laterales de nuestra máquina bien entonces con nuestra regla primero tomamos una medida horizontal de 12 centímetros para la base de nuestros videojuegos 12 centímetros ahora de forma vertical vamos a trazar una línea de 5 centímetros y aplicando una inclinación de casi 45 grados observa que lo tenemos vertical aquí lo tema horizontal ahora lo inclinamos hacia arriba pequeña inclinación de 45 grados y vamos a trazar una línea de 3 centímetros repetimos el procedimiento y hacemos ahora la inclinación hacia abajo una pequeña inclinación hacia abajo con esta regla y trazamos una línea de 1 centímetro toda esta parte que dibujamos toda esta primera parte es donde va el panel del control de nuestro videojuego donde van los botones y palancas a continuación vamos a dibujar la parte donde va la pantalla donde iría colocado apoyado nuestro celular inclinamos nuestra regla para trazar una línea en ángulo que mida 13 centímetros ojo con esta medida y recuerden que aquí va ir apoyado el celular y está de 13 centímetros 5 centímetros es pensando en este celular pequeño si su celular es un poco más grande entonces esta medida debe increasing de superior así que primero recomendación midan con la regla cuanto es el alto de su celular cuánto mide en el alto de su celular bien Ahora vamos a dibujar lo que sería la parte superior de nuestra máquina de videojuegos, en esta parte donde se coloca por lo general el rótulo o el nombre de la máquina, nuevamente una inclinación y trazamos una línea de 2 centímetros. Nuevamente una línea vertical, tiene que estar completamente vertical esta línea de 2.5 centímetros, es decir 2 centímetros y medio. A continuación vamos a trazar una línea vertical que parta de la base que mida 20 centímetros y medio, esta sería la parte de atrás de nuestra maquinita y aquí cerramos con una línea que mida 4 centímetros. Aquí la medida, bueno simplemente es de cerrar, no nos preocupemos tanto por la medida, pero si quieren saber mide 4.5 centímetros esta línea. Y aquí tenemos la parte lateral de nuestro videojuego, lo calcamos a otro pedazo de cartón y obtenemos el otro lateral. Aquí están los dos laterales de nuestra máquina de videojuegos. Ahora vamos a hacer tanto el panel inferior como el panel superior. El panel inferior es donde van a ir los botones y las palancas. Van a ser un cuadrado que mida 8 por 8 centímetros. Un cuadrado perfecto de 8 por 8 centímetros. El cual lo vamos a dividir en tres secciones. En una sección de 4 centímetros, una segunda sección de 2.5 centímetros y la más pequeña de 1.5 centímetros. Recortamos las partes y tenemos la parte frontal de nuestro videojuego. Esta sería la base. Bien, ahora hacemos un rectángulo que mida 8 por 7 centímetros. Y después los dividimos en dos secciones de 4.5 y 2.5. Esta sería la parte superior de nuestro videojuego. Es donde iría el rótulo o el nombre del videojuego. Muy bien, lo recortamos. Y continuamos ahora con lo que sería la parte frontal de la pantalla. Lo que sería la pantalla que mide 8 por 14 centímetros. Esta sería la pantalla de nuestra maquinita. 8 por 14 centímetros. Para el panel trasero de nuestra máquina de videojuegos, vamos a dibujar un rectángulo que mida 8 por 20.5 centímetros. Es decir, 8 centímetros por 20 centímetros y medio. 8 centímetros por 20 centímetros y medio. Ese sería el panel trasero de nuestro videojuego. A este panel le vamos a recortar un pequeño rectángulo en la parte inferior para hacer pasar lo que es el cable del cargador del celular. Hacemos lo mismo en la pequeña pieza frontal de 1.5 centímetros del panel frontal. Recortamos un pequeño rectángulo para colocar el cable cargador. Bien, ya tenemos nuestras piezas. Ahora lo que toca es aplicar pegamento y unirlas. Observen entonces que vamos siguiendo la silueta. Ahora, colocamos las piezas en el orden en que las cortamos. 4 centímetros, 2.5 y 1.5 centímetros. Esas son las primeras piezas frontales que cortamos de nuestro videojuego. Seguimos con la pantalla. La pared lateral. Y la parte frontal superior. Aplicamos pegamento y unimos el otro panel lateral. Ya solamente queda entonces unir la parte superior, el panel superior de nuestra maquinita. Y listo. Así queda entonces nuestra maqueta en obra gris, es decir, sin ningún tipo de decoración. Ahora lo que le toca a ustedes es pintarla y decorarlo a su gusto. En mi caso, yo lo decoré con imágenes del videojuego Street Fighter, que era mi videojuego favorito cuando yo era niño. Y listo. Ya tenemos nuestro portacelular. Bien, si tienen preguntas o dudas con respecto a las medidas, no tengan miedo en hacérmelo saber. Pueden entonces hacerme las preguntas, ya sea abajo en los comentarios o vía WhatsApp. Ya saben, cuando lo termine, le toma fotografía y me lo envía. Entonces, jóvenes, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado esta técnica de dibujo técnico bastante práctico. Y nos estaremos viendo próximamente. Se cuida. Bye, bye.